El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, realiza una visita de trabajo a Guatemala, en la que se reunirá este lunes con el mandatario Otto Pérez Molina y asistirá a la cumbre del sistema de la integración centroamericana. Guatemala ejerce en el primer semestre de 2015 la presidencia temporal del SICA, bloque formado además de los guatemaltecos por Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Es la primera vez que Rajoy visita Guatemala desde diciembre de 2011 cuando asumió como presidente del gobierno de España y no tiene previstas giras por América Latina en lo que resta del año, de acuerdo con fuentes oficiales. Se espera que con la visita de Rajoy, quien llegó acompañado de una misión empresarial española, se incentiven las inversiones del país europeo en Guatemala. Según datos de la sede diplomática, las empresas españolas instaladas en Guatemala generan una cifra de negocios de alrededor de mil millones de dólares, que representa un aporte al Producto Interno Bruto de 2%. Se estima que las empresas españolas en Guatemala proporcionen empleo a más de 20.000 trabajadores guatemaltecos de forma directa e indirecta. Con información de Pablo Palomo, corresponsal, Notimex.